De las situaciones que ocurren en la capital del estado de Michoacán, vea usted lo que pasó las primeras horas de este pasado sábado, sábado 4 de enero del año 2020, entre las 2 y las 3 de la mañana en la calle Artilleros del 47, ahí en la parte donde está el camelloncito frente a una tienda departamental, una cosa increíble, pero de verdad increíble ocurrió. Vea usted y escuche estas imágenes porque registran el momento exacto en el cual con una persona a bordo, usted verá cómo aborda el vehículo una persona, hay una explosión durísima, explotó este vehículo. Vea usted y escuche usted lo que pasó. ¡Apáralo ya, vea! ¡Apáralo! ¡Apáralo ya, vea! ¡Apáralo! ¡Apáralo ya! ¡Apáralo ya, vea! 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 ¡ A ver, aguántame tantito, vénganse para acá. El vehículo, como puede ver usted, o sea, la persona iba mal, al parecer los testigos mencionan que iba ya muy pasado de copas y lo que hace es que se sube al camellón enfrente de esta tienda departamental que se encuentra ahí en Artilleros. Se sube al camellón, se baja la persona, le da vuelta al vehículo inspeccionándolo a ver qué fue lo que ocurrió y si puede continuar. Y en ese momento vuelve a ingresar al vehículo y en el momento, mire, ahí van las imágenes, está supervisando el vehículo y en el momento que vuelve a ingresar al vehículo esta persona es cuando viene la explosión. O sea, hay una persona adentro cuando ocurre esta explosión como la puede usted ver. Ahí se ve cómo ingresa y cómo estalla durísimo esto. Durante las primeras horas de este sábado en la capital del estado de Michoacán, así estalló este vehículo. De verdad, impresionantes imágenes que compartimos con todas y todos ustedes. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.